La archidiócesis de Valencia respondió masivamente a la llamada realizada por el Papa Francisco el sábado 7 de septiembre para orar por la paz en Siria y en Oriente Medio, asistiendo más de mil personas a la misa convocada por Monseñor Carlos Osoro en la Catedral de Valencia. Entre los participantes se encontraban centenares de familias, numerosas religiosas y religiosos de diferentes institutos de vida consagrada y feligreses de la archidiócesis de Valencia. El prelado aseguró en el transcurso de su homilía que para lograr la paz es preciso llevar a cabo una conversión del corazón y precisó que la paz es un don de Dios que necesita del perdón de la justicia, de la oración y de la conciliación. Podemos construir la paz. La paz, queridos hermanos, es un don de Dios. Por eso hacemos esta oración. Nos lo entrega el Señor. La paz necesita del perdón, necesita de la oración, necesita del testimonio del amor, necesita de la justicia, necesita de la reconciliación. La paz es un de Dios, pero es tarea del hombre. El hombre, el ser humano, nosotros tenemos que ponernos a tiro para que el don de Dios llegue a nuestra vida. Por eso el valor de la oración que el Papa Francisco nos ha hecho ver precisamente en este instante en que peligra el que haya guerra. Monseñor Osoro también destacó la necesidad de tener experiencia de amor de Dios y entrega al ser humano como germen para el nacimiento de la paz. Finalmente, el arzobispo de Valencia destacó además que la paz requiere conocer el designio de Dios que no es otro que el amor que Él nos da. Lo entreguemos y lo pongamos al servicio de los demás. Además, incidió en que la paz implica tratar siempre al otro como hermano, no como enemigo ni como alguien que me estorba. Tras la misa en la Catedral de Valencia, Monseñor Osoro ha presidido también en la Basílica de la Virgen de los Desamparados, completamente llena el rezo de un rosario por la paz en Siria y en Oriente Medio. Gracias. 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 Gracias.